Ahora vamos a ver que nos sale cruzando la Bouterier tricolor con otros colores. En cada color hay tres tipos. Esto lo que estamos viendo es color sólido. Puede tener alguna mancha blanca, pero es color sólido. Y en este caso es negro fuego o tricolor sólido. Segundo tipo es tipo irlandeses. Cuando tiene calzos blancos, mancha en la cara blanca y el cuello blanco. En este caso es tricolor tipo irlandés. Y el tercer tipo es que cuando el perro tiene la mayoría de los pelos en el cuerpo blanco y tiene algunas manchas de algún color. En este caso de tricolor de negro fuego. Vamos a ver que nos va a pasar si cruzamos con el macho blanco. De la hembra tricolor sólida nos van a salir los cachorros de capa tipo irlandés. De la hembra tricolor de capa tipo irlandés nos van a salir cachorros de capa tipo irlandés y blancos. Y si la tricolor es de tercer tipo, nos van a salir los cachorros blancos, a lo mejor con alguna manchita chiquitina, pero son portadores de tricolor. Cruzando las hembras tricolor con los machos rojos o de color arena. De la hembra y el macho de color sólido van a salir los cachorros tricolor o rojo o de color arena y de la capa bastante sólida. Si uno de los padres es sólido y otro manchado tipo irlandés o los dos son de tipo irlandés, pueden salir los cachorros de color arena, rojos, tricolores, pero sólidos o tipo irlandés o blancos. Y si ambos padres son de tercer tipo, van a salir los cachorros con alguna manchita, pero el color de cuerpo casi todos blancos. Con el macho atigrado de negro van a salir los cachorros atigrados de negro o tricolor, con más manchas o con menos manchas. Según el tipo de los padres. Y con el macho atigrado de rojo, pueden salir los colores blancos, rojos, color arena, atigrado de rojo y atigrado de negro o tricolor. Cruzando nuestra hembra con el macho tricolor, vamos a sacar los cachorros tricolor, pero según el tipo de los padres, con más manchas o con menos manchas. Y así ya sabemos que nos va a salir de la hembra tricolor.